Soy el acerenator, el compositor, que escribió con talento esta canción. Un androide moderno que regresó del tiempo con un nuevo estreno, así que escúchalo. Cantaré una historia real convertida en sueños de un adicto que vivió su vida en Nueva York. Presta mucha atención, solo soy un portavoz que regresó del tiempo, así que escúchalo. Ella me son saca con esas nalgas bellacas, se mueven como piñatas, rebotan sobre mi cama. Ella me son saca con esas nalgas bellacas, quiero darle duro a esa gata pa' que se quede en mi cama. Ella me son saca con esas nalgas bellacas, se mueven como piñatas, rebotan sobre mi cama. Ella me son saca con esas nalgas bellacas, quiero darle duro a esa gata pa' que se quede en mi cama. Son zombies, bebía mamá Juani, cargaba paquete de Mari, con ella me fui pa' la playa, un tocil letal de metralli. Un día conocí a una muchacha, serenaste y canté con guitarris. Baile con ella, bachati, al ritmo de su papayi. Quédate, no te vayi. La soledad a mí me mate. Tú me recuerdes al Titanic, vámonos pa' Punta Cani. Dame tu dosis completa, tu anatomía es de otro planeta. Desnudate ahora, princesa, quiero despertar tu naturaleza. No se compara cómo te vea, la inteligencia te crea. La perfección está en mi cabeza, en tu cuerpo nació una sirena. Me enamoré de tu belleza, voy a comerte completa. Tus labios saben a fresa contigo, yo hago lo que tú quieras. Zombie, bebía mamá Juani, cargaba paquete de Mari. Con ella me fui pa' la playa, un tocil letal de metralli. Un día conocí a una muchacha, serenaste y canté con guitarris. Baile con ella, bachati, al ritmo de su papayi. Ella me son saca, con esas nalgas bellacas. Se mueven como piñata, rebotan sobre mi cama. Ella me son saca, con esas nalgas bellacas. Quiero darle duro a esa gata, pa' que se quede en mi cama. Pa' que se quede en mi cama. Toda la noche y la madrugada. La verdad es que es una gran 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 Gracias.